Alto espía de Estados Unidos asegura que Putin se prepara para una gran guerra y recurrirá a medidas más drásticas. Advertencia. Toda la información que escucharás es real. Hace tan solo unos momentos, el Teniente General Scott Barrier, director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos sobre amenazas mundiales, diciendo que la situación en Europa es muy complicada. Y es que él dijo lo siguiente y cita. Los rusos no están ganando, los ucranianos no están ganando y estamos en un punto muerto. Tras esta, aseguró que Putin se está preparando para un largo conflicto. Y es que aunque al principio Rusia quería hacer un ataque rápida y controlar todo el país, al final desistió. E hizo entonces una mayor ofensiva, pero esta vez solo en la parte oriental de Ucrania. Pero a pesar de esta, es decir, más fuerte y más enfocada, aún así sus avances han sido muy lentos. Y por eso, según sus datos, el conflicto está en un punto muerto. De esta manera, este conflicto, que ha dejado a miles de desaparecidos y personas sin vida, ha hecho huir a millones de ucranianos e incluso rusos. Y ha dejado a las ciudades ucranianas en ruinas. Falta mucho para que termine. Pero tras esta, fue cuando dio la fuerte advertencia, diciendo que estos resultados estaban debilitando a Rusia. Pero eso estaba haciendo enojar a Putin. Y ahora estaba más decidida a enfrentarse a Estados Unidos y a sus aliados. E incluso a poner sobre la mesa realmente armas nucleares. Sobre esto, Scott Barrier dijo lo siguiente y cita. A medida que esta guerra y sus consecuencias debilitan lentamente la fuerza convencional rusa, es probable que Rusia confíe cada vez más en su disuasión nuclear para enviar mensajes a Occidente y proyectar fuerza. Sí, como Putin no está viendo los resultados, podría llevar a Rusia a una situación mucho más agresiva, no solo en la propia Ucrania, sino también de forma más amplia en la confrontación con Occidente. Ya por último, comentó que China está observando lo que está pasando en Rusia. Esto de manera atenta. Y es que aunque no ha tomado un banda, podría terminar tomándolo. Lo cual también causa alertas. Es así que ya conoces esta información. Un alto espía de Estados Unidos, Scott Barrier, quien es director de la agencia de inteligencia de la defensa, ha dicho que Rusia se está debilitando, que la guerra ha caído en un punto muerto. Pero que esto ha enojado a Putin y podría provocar que tome decisiones extremas. Yo lo sé, parece algo muy drástico o incluso exagerado. Pero recordemos que a principios de año, la gente no creía que Rusia iba a invadir Ucrania. Y todos sabemos qué ocurrió. Ahora dime tú qué piensas. ¡Alto! Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. ¡Archivos Miedo! Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.